Las mentiras y las provocaciones están lejos de terminar. Sí, Duque y Maduro se necesitan. Se necesitan, como todo el mundo necesita, pues una inteligencia superior, como la de ellos. Yo quiero ser claro, es que, a ver, nosotros hemos reconocido un gobierno legítimo que es el de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Juan Guaidó es realmente un héroe de la democracia. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Corta el vacilón!